El ajedrez sigue dando magníficos resultados para Estepona, destacando a los conseguidos recientemente en el Campeonato de Andalucía celebrado en la localidad onubense de Islantilla, donde el joven esteponero Alejandro Pérez García se proclamó campeón en la categoría sub-12. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, lo ha recepcionado en la alcaldía, junto a los campeones de Málaga Raúl de Mendizábal, César Carrasco Pérez y Magdalena Boto Fernández. Detrás de un jugador de ajedrez siempre hay un gran estudiante, es así. Hay una buena persona y un gran estudiante, eso está demostrado. Te da paz, serenidad, reflexión, capacidad de concentración, ánimo de lucha, ambición, amor propio, espíritu de superación, y da todo. Pero todo esto, aparte de vuestro talento, agradecerlo a Miguel. Los ajedrecistas han estado acompañados por el profesor de ajedrez, Juan Miguel Abril. Si no tengo el apoyo que he tenido estos veintitantos años, veinticinco que llevo, sobre todo también ahora, pero durante veinticinco años, tengo un apoyo enorme de toda la sociedad esteponera y eso ha sido lo que ha hecho que trabajes yo con toda la felicidad del mundo y consiganlo eso. Claro, pero tienes mucho mérito, Miguel. Trabajar con niños siempre es difícil. Sí, sí, es apasionante. Y es mucho más fácil ponerle ese juego al fútbol que al ajedrez CSS. Miguel Abril ha recordado la importancia de la iniciativa de impartir clases de ajedrez en los colegios. Hemos hecho algo que es pionero de Estepona en ellos. Hemos dado, con un solo monitor, un cursillo a novecientos y pico niños de todos los colegios de Estepona. Por cierto, los directores han apoyado totalmente la actividad, pero totalmente, desde aquí he dado la gracia. También los mismos tutores y he estado encantado trabajando en todas las aulas y los niños, bueno, para ellos era un mundo especial. El alcalde obsequió a los ajedrecistas con un libro. Por otro lado, este sábado 5 de mayo, las delegaciones municipales de Cultura y Juventud han vuelto a organizar la actividad ajedrez en la calle, con el objetivo de acercar este deporte a todos los ciudadanos. Tendrá lugar en la calle Real, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.